De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Y Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transfórmame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, Señor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco, Señor Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Y Dios, cual buen alfarero Quebrántame, quebrántame, transfórmame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú En la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú En la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor 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 Gracias.